Música Ante la gente pide ser feliz Estando a solas te beso a llorar Si quieres veras dímelas a mi Fiesta que en alguien tienes que confiar Si quieres veras dímelas a mi Fiesta que en alguien tienes que confiar Como una barra abilada en el mar En ningún puerto te has querido hablar Uno contigo se siente feliz Luego te vas y no quieres amar Uno contigo se siente feliz Luego te vas y no quieres amar Después de la tormenta El sol ha vuelto a brillar Así pasa esa pena Que pretende soportar Después de la tormenta El sol ha vuelto a brillar Así pasa esa pena Que pretende soportar Que volcano no solo de... Música Ey 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 Cuando yo fui Música Ahí me fui Ey Fiesta 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 Si alguien critica tu forma de ser No les escupes, no te harán cambiar Tú eres bonita como no hay mujer Tus ojos tienen el azul del mar Tú eres bonita como no hay mujer Tus ojos tienen el azul del mar Tienes perfume de una linda flor Lo que la envidia quisiera apagar Tienes perfume de una linda flor Lo que la envidia quisiera apagar Quisiera apagar Hasta la vista hacia el cielo La estrella brillará Mientras más negra la noche Más intentes humillar Hasta la vista hacia el cielo Las estrellas brillarán Mientras más negra la noche Más intentes humillar Más intentes humillar ¡eh, ¡eh, eh, eh! ¡ay, eh, eh! ¡ay, eh, eh! ¡ay, eh, eh! Dale, mambo, que este es el grupo mío Dale, mambo Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Un cariño especial para la gente de Puerto Plata Que estaba con Dione allá el domingo ¡Gabriel! ¡Bum! Me hace corazón, me hace corazón ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum! Me hace corazón, me hace corazón ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum! Me hace corazón, me hace corazón ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum! Me hace corazón, me hace corazón ¡Bum, bum, bum, bum! Si me das amor, te reparto amor Me das amor, te rebotas ¡Bum, bum, bum! Me das amor, te reparto amor Me das amor, te rebotas ¡Bum, bum, bum! ¡Bum! Me hace corazón ¡Bum! Me hace corazón ¡Bum! Me hace corazón, me hace corazón ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum! Me hace corazón, me hace corazón ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Y estamos bailando ¡Bum, bum, 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 bum! Estamos bailando, mi papo gozando Pum, 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 vamos Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Cochita linda, cochita rica Ya estamos bailando, ya estamos gozando Pum, 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 pum adviserada, gozando Y la gente brincando, la gente sudando, la gente gozando, la gente bailando Y la gente brincando, la gente gozando, la gente sudando, la gente bailando Los asos ponen locos por tocar, los asos ponen locos por tocar Loco por tocar, los asos ponen locos por tocar ¡Esto tiene bumbum! ¡Esto tiene bumbum, 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 bumbum! ¡Dájalo ahí, dálo ahí! Este es papurri de merengue ochentoso Lo estoy haciendo con cariño para la gente de Nueva York Pedito, Gabriel, esto es para ustedes ¡Bomba con dos, bomba! ¡Ah, bomba! Tú quieres y no te quieres, apriétale el corazón No quieras pena de amor, no quieras pena de amor ¡Bomba, carabomba, carabomba! ¡Ey, la bomba! ¡Cara, bomba, carabomba! Cuando una mujer te diga, papito te quiero tanto No me guardas que marro De que te están vacilando ¡Cara, bomba, carabomba! Y riqui, tiqui, 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 la bomba ¡Cara, bomba, carabomba! No me vayas a negar Dime que aún sella la pena Mira que voy a morir Si te marchas y me dejas ¡Cara, bomba, carabomba! ¡Ey, la bomba! ¡Cara, bomba, carabomba! Lo que quiere y no quiere ¡Aprende el corazón! Lo que no perdes de amor Lo que no perdes de amor Lo que no perdes de amor Lo que quiere y no quiere Tomará con maaja ¡Cara, bomba, carabomba! Para dormir ¡Cara, bomba, carabomba! ¡Cara, bomba, carabomba! ¡Cara, bomba, carabomba! Te quieres y no te quieres La frente del corazón Nos queda pena de amor Nos queda pena de amor Una mujer me curó Amor al cerdo en la vida Pronto se me mueve de mi lado Dejándome la almerida No le tengo a la culebra Ni a cuarenta tiburones Pero si la tierra tiembla Se me caen los pantalones La negra me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo traigo la ropa limpia Ahí el tancela la ve y Bopacarabomba Y la recono yo a las tres Bopacarabomba Bopacarabomba Cuando usted me ve cantando Pues le hago con la alegría Porque vivo bien sudado Para la familia mía Que son como chicas Que son como chicas Que son como chicas Bopacarabomba Bopacarabomba Tú quieres y no te quieres Aprende del corazón Lo que no pena de amor Lo que no pena de amor Bopacarabomba Bopacarabomba Aló, 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 aló Aló Me siento una vez, me siento otra vez mamá No sé ni quién soy, suena el versí en amor Me siento otra vez que me doy, de todo mi trabajo y bien Bailando con el mundo volvido yo Su ritmo me persigue y me hace vibrar Te invito a la fiesta, fiesta de atabar Arranquen pa' prieta, que esto se perdió Vené a tener un rollo así como yo Bailando con el cielo, me estén que la vi Vené a tener un rollo así como yo Ten mucho cuidado, no quiere el go Te invito a la fiesta, fiesta de atabar Arranquen pa' prieta, que esto se perdió Vené a tener un rollo así como yo ¡Viva! De extremo a extremo Hay gran inquietud, si baila mi gente, no te quieres tú Venéate ya conmigo tú ves ¡Viva! 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 Oye Michael Ven acá que te voy a decir una cosa Ed sé suave Ven que te voy a decir una cosa Tú sabes como es que se llaman la música que están haciendo los PERICOS RS de Santiago Perico acondiado Acondiado O sea, ellos tocan la música de los hermanos Rosario con un acordeón Tú quieres oír un mambo de Perico Rimpiado ahora mismo Viene mambo, viene mambo, viene mambo ¡Wiii! ¡Vamos! ¡A refugiar! Y yo soy de Mau O sea, que yo soy de Mau ¡Enderézala, papi! Sigo pisado Ah, por este programa es mío, de verdad ¡Suéltame, suéltame, 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 suéltame! ¡La regresión, la regresión! Y ahora... ¡Ebueno, ebueno, 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 ebueno Cuando le incolonean, sueltan los cables Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, este chiquitico Cuando el Rey Arturo el fuego apagaba Se iba a pichar y no calentaba su puerta Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, este chiquitico Yo soy Aguilucho, este chiquitico Uy Aguilucho, este chiquitico Como Ida Alfonso, Aguilucho, este chiquitico Como Ida Alfonso, un Aguilucho, este chiquitico Michael Valley ¡Hey! 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 Música Que merengue, mamá, que merenguito Que merengue, mamá, que merenguito A mí me gustaba bailar los pegajitos Me gusta bailando Vegas Me gusta bailando Vegas